El gobierno de Jalisco inauguró este 29 de enero el corredor de sistema de transporte masivo más largo del país llamado Mi Macro Periférico, que va desde la avenida Belisario Domínguez hasta la carretera Chapala, donde diariamente se realizarán más de 300 mil viajes en beneficio de la ciudadanía. Mi Macro Periférico tiene un recorrido de 41.5 kilómetros situados sobre el anillo periférico del área metropolitana de Guadalajara, la cual tuvo una inversión de 8 mil 943 millones de pesos, que consta de 42 estaciones, de las cuales 34 estaciones tienen módulos de servicios como resguardo de bicicletas, baños y lactarios, así como internet gratuito con la red Jalisco. Además se realizaron 39 puentes peatonales, por lo que tienen accesibilidad con rampas, elevadores y guías podotáctiles, y también se colocaron paneles solares para impulsar el uso de energías renovables. El sistema de transporte Mi Macro Periférico es una apuesta estratégica de la entidad, ya que conectará con el resto de sistemas de transporte, como las líneas 1 y 3, Mi Macro Calzada, Mi Bici, y Mi Transporte Eléctrico, que es el sistema de autobuses eléctricos que van hacia el aeropuerto de Guadalajara y el centro universitario de Tonalá. Así como con sus propias líneas complementarias y alimentadoras a lo largo del periférico, con lo que brindará servicio a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá. De acuerdo con Hugo Luna, que fue el encargado de este macro proyecto, detalló que lo primero que se hizo fue la sustitución de la superficie de rodamiento en carriles centrales de periférico con concreto hidráulico, se construyeron laterales con banquetas y cruceros seguros, la cual se realizaron en distintos frentes desde noviembre de 2019 y 2020. Mencionó que se sustituyeron 39 puentes peatonales que no cumplían con las más mínimas condiciones de accesibilidad y se cambió por nuevos puentes más accesibles, con rampas, elevadores, guías podotáctiles e iluminación, y además se colocaron 4.200 paneles solares a lo largo del proyecto Mi Macro Periférico. Hugo Luna informó que la ruta del sistema de autobús de tránsito rápido es el más largo del país, el segundo más largo de Latinoamérica y el cuarto más grande del mundo, además sobre el corredor de Mi Macro Periférico se está construyendo la ciclovía más grande de América Latina. Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, mencionó que esta acción traerá consigo una nueva y eficiente forma de moverse por el área metropolitana de Guadalajara, además de que transformará los entornos y equipamientos urbanos, por lo que hará de esta vía un espacio seguro para peatones, ciclistas y automovilistas. Recalcó que la obra contribuye con las metas del Plan de Acción Climática Metropolitano, lo que permite transitar hacia una metrópoli que priorice el desarrollo urbano y económico climáticamente resiliente y sustentable. También se anunció el arranque en los próximos meses la construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Como consecuencia de la falta de interés de quienes nos gobernaban, el periférico de la segunda ciudad más importante del país se encontraba en el abandono. Su infraestructura se caía a pedazos, las laterales estaban invadidas o no existían, no había banquetas y los puentes eran escasos, peligrosos y constituían un obstáculo más que una solución. Los baches afectaban la movilidad, el patrimonio de quienes circulaban por esta vía y causaban accidentes. El transporte público era ineficiente, desordenado e inseguro, con paradas improvisadas y peligrosas. El reto era enorme, porque sabíamos que si queríamos transformar la movilidad de nuestra ciudad, teníamos que entrarle a este tema. Y decidimos entrarle con todo. Desde el primer día teníamos el plan de conectar a toda la zona metropolitana, desde el oriente hasta el poniente, con tres rutas complementarias y siete alimentadoras de las tres troncales del BRT. Así con un sistema de transporte público, seguro, cómodo y eficiente, se complementa el circuito metropolitano, conectando a Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara. Además de avanzar en el modelo integrado de movilidad, al unirlo con las líneas 1 y 3 de mi tren, el BRT, mi macro calzada y mi transporte eléctrico. Entonces pusimos manos a la obra en todos los frentes, sin descanso, asumiendo con responsabilidad todo lo que implicaba sacar adelante una obra de tal magnitud. El proyecto de movilidad más importante de nuestra ciudad. Y después de mucho esfuerzo, hoy damos un paso más hacia la gran transformación de nuestra movilidad. El nuevo sistema de transporte urbano de mi macro periférico viene a sentar un precedente en nuestra historia. A partir de hoy podremos hablar de un antes y un después en la forma como nos transportamos. Renovamos con concreto hidráulico los carriles centrales. Estamos construyendo laterales, banquetas, cruceros seguros y la ciclovía más grande de México. 42 estaciones alimentadas con energía solar. Equipadas con accesos universales, cámaras de videovigilancia conectadas al C5, internet wifi vía red Jalisco, personal de seguridad permanente, acceso con la tarjeta multimodal Mi Movilidad y puntos de recarga en todas las estaciones. Un sistema conformado por más de 350 unidades equipadas con tecnología de punta. De bajas emisiones, amplias, cómodas y eficientes. Las tres rutas troncales del BRT circulan por mi macro periférico en un carril exclusivo. 39 puentes peatonales nuevos, iluminados con rampas de accesibilidad universal, elevadores y circuito de videovigilancia. Módulos de servicio con acceso público con baños, lactarios y resguardo de bicicletas. El BRT de mi macro periférico recorrerá 42 kilómetros conectando a 110 colones, reduciendo prácticamente a la mitad los tiempos de traslado de más de 300 mil usuarios al día, quienes llegarán a tiempo y seguros a sus hogares, trabajos y escuelas. El proceso de renovación del periférico sigue en marcha. Estamos a dos años de la conclusión total de este proyecto integral de movilidad. Paso a paso estamos cambiando la forma en que nos movemos en la ciudad. Mi macro periférico ya llegó. Este proyecto ha tenido al día de hoy una inversión de aproximadamente 9 mil millones de pesos, cerca de 600 millones de pesos que estamos por invertir en el 2022 y seguimos en el proceso de gestión de cerca de 1.500 millones de pesos que están pactados con la federación para seguir consolidando todo el corredor integral de movilidad del periférico. Este proyecto espera tener 300 mil viajes diarios y tiene el día de hoy la intervención integral de 42 estaciones. Con la puesta en marcha de mi macro periférico, aumentará en un 35% la capacidad de los sistemas de transporte masivo de la ciudad. Mi macro periférico con sus 41.5 kilómetros se convierte en el sistema BRT más grande de México, en el segundo sistema de BRT más grande de Latinoamérica y en el cuarto sistema de BRT más grande del mundo. Hace algunas décadas hubo una obra transformadora de esta ciudad que fue Lázaro Cárdenas y que es una de las grandes referentes para esta ciudad. Nada más que en aquel entonces las obras de transformación de la ciudad se construían alrededor de los autos. No es un asunto de crítica, simplemente era un paradigma distinto. Esta es una obra de transformación de 42 kilómetros enfocado en las personas, que recorrerá los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque y que dará servicio complementario a los municipios de Tonalá, Tlajomulco y la frontera con El Salto. Este contará con 359 unidades nuevas, con equipos y motores Euro 6 que reducen en un 80% la contaminación respecto a los buses anteriores. El flujo de frecuencia será cada 3 minutos, contarán con pantallas de información. El sistema de acceso estará controlada con la tarjeta digital de Mi Movilidad. En realidad, ustedes contarán y todos los pasajeros que utilicen Mi Macro Periférico, el transbordo a las líneas complementarias por 29 kilómetros, que junto con los 42 kilómetros del sistema BRT, hará una red de 70 kilómetros que recorre y complementa en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque. Y las rutas alimentadoras que particularmente entran a varias zonas del oriente de la ciudad de Tlajomulco, tendrá un descuento de 50% en la tarifa. Este es el primer sistema BRT también en el país que complementa su fuerza de trabajo con el programa de mujeres conductoras. Este sistema también lo encuentran en Google Maps para poder ustedes calcular el tiempo de traslado, como sucede en las ciudades más avanzadas del mundo. Las 42 estaciones y sus entornos cuentan con cámaras de seguridad conectadas las 24 horas al C5. Las 42 estaciones, obra del diseño de arquitectos tapatíos, son un ejemplo de transparencia, son una caja de cristal, pero sobre todo, y esto es muy importante, es un diseño de uso rudo, de bajo mantenimiento y de fácil reparación. Todas las huellas de las estaciones cuentan con internet de alta velocidad gratuito en la red Jalisco. La mayoría de las estaciones cuentan con módulos como el que ven ustedes de este lado, izquierdo mío, derecho de ustedes, que cuentan con baños, lactarios, estación de servicio y biciestacionamientos. Tendremos un trayecto seguro en los 42 kilómetros en concreto hidráulico renovado. Estamos construyendo en el corredor de movilidad integral de mi macro periférico, la ciclovía más grande de América Latina. Contamos también con el proyecto de arborización más importante de la ciudad. Hoy pueden ver en cada una de las estaciones y en todo el corredor que hay más de 10 mil nuevas especies de árboles endémicos con toda una paleta de color de la gran riqueza y variedad de plantas con las que cuenta Jalisco y se convertirá al final en un bosque urbano con 27 mil nuevos elementos. En cada estación cuentan con mapas de ubicación dentro del sistema, dentro del barrio, bajo la lógica de encontrar cada uno de los puntos de interés. Todos los ingresos a las estaciones cuentan con capacidades de accesibilidad universal, rampas, elevadores y guías podotáctiles. Hay estaciones de ingreso peatonal semaforizado con niveles seguros en sus pasos en tres casos. Las unidades de transporte no tienen escalones para facilitar el espacio de acceso y para el manejo de carreolas y sillas de ruedas. El sistema de señaléctica dentro de las estaciones cuenta con la lógica también de mapas braille de accesibilidad. Todas las estaciones transparentes e iluminadas, hay una capacitación al día de hoy de 700 personas en términos de protocolo de prevención de la violencia sexual y comunitaria en el transporte público y reiterar que a tiempo completo contamos con un sistema de videovigilancia. También en este corredor se atienden a más de 100 colonias, a más de 600 mil habitantes, pero sobre todo conecta muchos de los puntos de interés y de destino más importantes de la ciudad. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.